¡Volvemos a seguir cocinando rico para ustedes! Vamos a seguir con nuestro flan de mango. Y estos ingredientes nos llegan gracias al machetazo y a la línea Golden Line del Machetazo. Así que vamos a ver. Todos los productos del machetazo que ustedes pueden encontrar, una gran variedad. Y como les dije al principio, Golden Selection, como les dije al principio, fue súper divertido conseguirlos y súper rápido. Así que, dénse su vuelta al machetazo. Vamos con nuestra receta de flan de mango. Ya vamos a comenzar. Aquí tengo todos mis ingredientes conseguidos en el machetazo, por supuesto. Primordial, estamos en temporada de mango. Panamá es un país en donde hay fruta todo el año, de diferentes tipos de frutas. Ahora mismo hay mango. Yo recuerdo estar chico y caminar el barrio, caminar las calles y comer mango en todas las esquinas. ¿Quién no ha comido un buen mango maduro? ¿O quién no ha comido ensaladita de mango en el estudio? ¿Quién no ha comido ensaladita de mango? Todos han comido ensaladita de mango. Bueno, un secreto, un tip, para que ustedes le puedan extraer la mayor cantidad de pulpa, porque para esta receta vamos a usar pulpa de mango, es esto que les voy a mostrar. Es una técnica bien sencillita, está bastante explicada en internet. Con un cuchillo más chico, ustedes van a hacer este tipo de rajas en el lado que acaban de cortar, como si fuera una... cuadritos, básicamente. Y luego van a hacer esto. ¿Ven por qué el mango debe de estar pintón o no súper maduro? Porque si estuviese súper maduro, ya al punto de que está aguadito, no me hubiese permitido hacer esto. Y con una cuchara vamos... Miren qué sencillo es. Miren. Y tenemos todo, toda la pulpa, casi que no hay pérdida de mango con esta técnica. ¿Lo ven? Cuando yo estaba chico y alguien de los adultos estaba cocinando, yo esperaba, yo me ponía alrededor. Quizás por eso hoy soy cocinero. Yo me paraba alrededor para chupar estas cosas y chupar las cucharas y demás. Es cosa de niño, ¿no? Quizás ahí fue donde me enamoré de esto, de ser cocinero y aquí estamos. Súper bien, miren. Esta técnica a mí me encanta. Hay varias formas de hacer flan. Nosotros vamos a hacer un flan de mango de la manera, yo me atrevería a decir que más tradicional. Lleva leche, lleva huevo, caramelo y va al horno en baño María. El baño María es una técnica de cocción en la que no recibe fuego directo lo que estamos cocinando. Papel por acá para limpiarme y limpiar un poco yo. Vamos a poner esto aquí. Si ustedes quieren más sabor a mango, ustedes les pueden poner más mango y ahí ustedes pueden jugar con las texturas, ¿no? Para nuestra receta, esta cantidad de mango está súper bien. Y por acá yo tengo un poco más de mango que ya piqué, que es con lo que voy a decorar el flan, el flan al final. Mango. Como dije cuando fuimos al mercado, la idea es que estén maduros, pero no súper maduros. Aquí tenemos leche, ya yo hice una mezcla de leche evaporada con leche condensada. Ya está mezclado allí, leche entera. Por acá tenemos un toque de vainilla. Por acá tenemos caramelo. El caramelo en el flan siempre es necesario, siempre es importante. Y obviamente azúcar. No pueden faltar los señores, los huevos. Son los que, ¿qué da el huevo en un flan? Da la textura, es lo que nos ayuda a que el compacte. Así que vamos a nuestra licuadora con todos nuestros ingredientes para comenzar nuestra receta. Yo voy a desmontar aquí. Esta licuadora está súper nuevecita, así que está muy bien. Vamos a agregar las leches. ¿Lo ven por ahí? Súper bien. Lo vamos a licuar todo. Hay una técnica de flan en la que esto se haría sobre la estufa. Un poco más compleja esa técnica. Pero funciona súper bien. Vamos a agregar nuestro mango. Listo. Y vamos a agregar un toque de caramelo, no mucho. Solamente para que le dé algo de colorcito. Para que no quede plain. La vainilla. Y por supuesto, vamos a agregarle los huevos. Yo voy a ir retirando esto de acá, porque ya terminé con esto, para poder limpiarlo en un momento. Con el cuchillo también terminé. Lo voy a ir sacando. Aquí tengo ahora mismo leche, el mango, la pulpa que sacamos. Tenemos las tres leches, recuerden. Son tres leches. Leche condensada, leche evaporada y leche entera. Tenemos vainilla, tenemos algo de caramelo. Vamos a agregar los huevos a nuestra receta. Si ustedes no dominan todavía la técnica de romper los huevos así, pueden hacerlo sobre un plato, pueden hacerlo con un cuchillo. No se preocupen de eso. La idea es que puedan practicar y volverse expertos. A mí me gusta mucho el flan, porque al final una comida, este flan en particular, le da un toque de acidez y dulzura a mi paladar. Entonces complementa súper bien con lo que estoy comiendo. Vamos por aquí. No puede faltar el azúcar. Ya aquí yo la tengo medida. Le pusimos la receta para que usted lo pueda pesar. Siempre es importante no pasarse de los ingredientes, porque es una receta. Hay que tratar de seguirlo lo más que podemos. Y vamos a licuar. A ver, aquí. Sí, ahora sí. Enciendemos la licuadora. Puede usar la licuadora que usted tenga en casa. No tiene que tener esta licuadora así grande. La que usted tenga puede funcionar. Y si no tiene licuadora, puede hacer todo esto a mano. Lo puede revolver en un envase y funciona igual. Le va a tomar un poco más de tiempo y de esfuerzo, pero también le funciona con lo que usted tenga en casa. Vamos low primero, o sea, bajo. Súper bien. Vamos a subir un poco la velocidad. Y terminamos en high. Allí el flan me va a quedar con algo de pulpa de mango en la textura cuando lo pruebo. Si usted le gusta así, pare en este momento. Si le gusta que esté completamente como sedoso, completamente uniforme, homogéneo, puede licuarlo más. Yo lo voy a parar allí. Y entonces vamos a proceder con nuestro baño María que les decía. Esta es una técnica de cocción en la que el alimento se cuece de manera indirecta. No recibe fuego directo. Baño María. Básicamente haces una piscina en un envase más amplio. ¿Lo ven? Piscinita. Mi horno lo voy a chequear en este momento. Está ya en la temperatura que lo necesitamos. Está precalentado. Y vamos a depositar. Vamos a vertir sobre nuestros ramequines. Hay ramequines de todo tipo. Un reto que tiene este tipo de ramequín para hacer este flan es que al momento de desmontarlo no puedes manipularlo. Tienes que sacarlo con un cuchillo o con una cuchara. Hay unos ramequines como de goma, de caucho, que son súper buenos también porque te permite manipularlo. Vamos a poner este. Yo voy a hacer dos versiones. Voy a hacer una versión, este, en el que le voy a poner el caramelo arriba. Caramelo. Arribito así. Este caramelo va a bajar por gravedad y van a ver que es un poco diferente. Y voy a hacer esta otra versión en la que voy a poner el caramelo directamente abajo. Por gravedad, este que tiene el caramelo ya abajo, no va a tener caramelo entre las capas de flan. O sea, que es algo diferente, ¿no? Y vamos a exparcirlo aquí así. Bien, bien, bien. La idea es que arribita el quede cuando lo volteamos, porque saben que hay que voltearlo al final. La idea es que el quede, pues, oscurito. Muy bien. No lo lleno porque después va a ser muy difícil desmontarlo. Pueden tapar esto con algo de papel aluminio o con alguna tapa. Yo lo voy a dejar destapado porque mi horno tiene fuego y calor de los dos lados. Entonces, eso es súper sencillo. Vamos al horno y le vamos a pedir a la cámara que nos siga para que ustedes puedan ver. Voy a abrir el horno primero para tener una mano desocupada. Vamos a abrir el horno aquí. Ya está listo en la temperatura en que yo lo quiero. Y vamos a hacer nuestro flan. ¿Lo vieron? Súper bien. Y mientras nuestro flan se termina de hacer. Ya yo tenía uno preparado por aquí para poder avanzar. Miren cómo queda nuestro flan. Solamente nos falta hacerle la decoración. ¿Cuál es la decoración? Más mango. Obviamente. Vamos a ponerle algo de mango por aquí. Manguito. Para aumentar los sabores. La intensidad. Es espectacular. Súper bien. Y no puede faltar un toque más de caramelo. Sobre nuestro flan. Miren esta belleza. Señores, en el estudio. ¿Quién va a querer flan? El que no habla, no le damos. Oye, este es nuestro primer programa. Alegría, energía, felicidad. Es el día de San Valentín. Además es lunes y pronto está la quincena. Así que, energía. Vamos a limpiar antes de probar. Vamos a limpiar un poco. Ya se me hace agua la boca. Pero hay que limpiar, señores. ¿Viste tu cocina con estilo? La colección perfecta para ti, Percuti del machetazo. Reuniendo 30 stickers, podrás llevarte cualquiera de los productos de esta promoción. Cacerolas, batidoras, planchas y utensilios al increíble precio de oferta. Válido del 15 de diciembre al 15 de marzo de 2022. Recuerden. Cocina limpia, chef contento. Voy a poner mis manguitos por acá. Y viene ese momento que estábamos esperando. Yo voy a probar mi flan. Pero antes, vamos a hacer un recuento de lo que hicimos hoy. Yo estoy súper contento de haber compartido con ustedes hoy. Todavía vamos a probar. Pero comenzamos haciendo unas torrecitas de bacalao que tienen un valor emocional para mí muy profundo. Porque es una receta que aprendí a hacer en casa. Además de que a toda persona, no importa en qué país he estado. De hecho, torrecitas de bacalao por todo el mundo. Siempre son las favoritas. Siempre. 100% de las veces. Luego hicimos una fabada con chorizo skinner que quedó simplemente riquísima. Y acá me consiguieron mis compañeros un pan baguette que le dio el toque final. Porque simplemente no lo podía comer solo. Y ahora estamos haciendo ya. Terminamos nuestro flan de mango. Nos fuimos hasta el mercado para conseguir los mangos. Luego fuimos al machetazo. Buscamos el resto de ingredientes. Así que vamos a probar. Toda esta cocina está inundada de ese olor de mango. Yo estoy 100% seguro que ustedes lo conocen. Aquí para que la cámara lo enfoque antes de probarlo. Ya antes de que él entre a mi estómago. Esta es su última foto. Vamos a ver. Miren esto. Miren qué cremoso está. Oh, wow. Miren esta mordida. Miren esta mordida que me voy a dar. Voy. Este flan está salsa y boom. Miren esta mordida que me voy a dar. Miren esta mordida que me voy a dar. Miren esta mordida que me voy a dar.